Bueno, ¿te acuerdas de los factores de conversión o no? Vamos a ir a lo rápido, no, pero yo te lo voy a repasar todo 108 km hora Para pasar kilómetro a metro podría poner un kilómetro son mil metros, mil metros un kilómetro Lo que me interesa es poner kilómetro para que se simplifique, ¿vale? Y luego, una hora son 3600 segundos ¿Vale? Pues ya está Con eso Tengo pasado de kilómetro hora a metros por segundo, sería 30 metros por segundo Y a la inversa Si tengo 72, digo, 20 metros por segundo Por Un kilómetro son mil metros Para pasar metro a kilómetro Metro con metro se simplifique y queda en kilómetro Y una hora son 3600 segundos Con lo cual me queda 20 por 3600 partido mil 72 km hora Luego te van a venir cosas de densidad Que la densidad la gente te monta unos follones impresionantes Sobre todo con el volumen Entonces con el volumen Yo tenía que saber que Un metro cúbico Está por debajo El decímetro cúbico El centímetro cúbico El milímetro cúbico Que nosotros no lo vamos a usar Y por encima el decámetro cúbico Que tampoco se usa mucho El hectómetro cúbico El kilómetro cúbico La parte clave de esto está aquí Un decímetro cúbico es un litro Y para pasarlo Tengo que dividir entre mil O multiplicar por mil Entonces un metro cúbico son mil litros ¿Vale? Y un kilogramos son mil gramos Entonces te puede caer algo tan fácil como esto Yo te digo La densidad del agua es un gramo Por centímetro cúbico Pasará kilogramos por metro cúbico Entonces yo digo Un kilogramos son mil gramos Y He dicho Kilogramos No, voy a pasar litros Un litro son mil centímetros cúbicos Fíjate que con el mil y el mil se simplifica Y queda un kilogramos por litro Es decir que un kilo de agua Ocupa un litro O un litro de agua pesa un kilo ¿Qué más? Notación científica ¿Cómo era notación científica? ¿Te acuerdas de la...? ¿De la...? Sí, sí ¿Sí, sí, qué? Que si no me acuerdo ¿Seguro? Si no te he dicho de qué ¿De la otra cosa? No De la... De la... De la... De la... De los prefijos De los sufijos Venga, ¿cómo era? Era... Espera Era, para arriba Kilo Mega Sigue Giga Y tera Muy bien Y por debajo Los que más se usaban eran Esto era T, G, ¿no? M K T, M La tonelada es solo de masa Mil kilos Ah Y luego por debajo Estaban el Mili Micro Micro Nano Y Nano Bien ¿Y con cuál se sabe? ¿Cómo? Hay una de las sí Cambio de signo No sé Yo sé el astro Aunque es 10 elevado a menos 10 ¿Dónde? Mira, te lo haces a ver Guau La U es micro Esto es menos 5X Y esto es 13 ¿Será esa? Esto supone que lo sabemos Notación científica Esto supone que también Tengo que aquí problemas de De densidad, masa y volumen Que lo tienen que poner La misma La misma unidad Si no, no te vale Hemos el triangulito No te vale No te vale No te vale Gracias.